... ¡Mucha que da un rato, puso! ¡Ah, piso! ¡Ya, miras tu... ¡Trucha animal! ¡Clumsy pavoso! ¿What are you, a tecato? ¡Oye, watcha tacones! ¡Watcha, man! ¿You got too many pistos? ¡Get out of my way! ¡Oye, ten cuidado! ¡You're messing up my greña! ¡Trucha animal! ¡Move it, motherfucker! ¡Clumsy pavoso! ¡Don't block me, homie! ¿What are you, a tecato? ¡Oye, come on here, homeboy! ¡Hit! ¡Get out of my way, homie! ¡Hit me there, homeboy! ¡Let's go, pig! ¡Trucha animal! ¡Clumsy pavoso! ¿What are you, a tecato? ¡Oye, watcha tacones! ¡Puachame! ¿Quieres un mani pistos? ¡Qué normal, boy! ¡Oye, ten cuidado! ¡Yo me tengo pavreña! ¡Trucha animal! ¡Uve, motherfucker! ¡Clumsy pavoso! ¡Don't block me, homie! ¿What are you, a tecato? ¡I'm going here, homeboy! ¡Hit! ¡Get out of my way, homie! ¡Puachame! ¡Hit me there, homeboy! ¡Puachame! ¡Clumsy pavoso! ¿What are you, a tecato? ¡Oye, watcha tacones! ¡Puachame! ¡You got too many pistos! ¡Get out of my way! ¡Oye, ten cuidado! ¡Cucado! ¡Cucado! ¡You're messing up my gireña! ¡Cucado! ¡Hit me those! ¡Cucado! ¡Cal beslado! ¡Puachame! ¿What are you, a tecato? ¡Oh, yeah! ¡Cucado! ¡Cucado! Get out of my car. Hey, run away, home. What do you think? Get me there, homeboy. Let's go, kid. Mucho animal. Clumpy, baboso. What are you, a pecado? Oye, watch a tacones. Watch a man. You got too many pistols? Get out of my way. Oye, ten cuidado. You're messing up my greña. Mucho animal. Move it, motherfucker. Clumpy, baboso. Don't block me, homie. What are you, a pecado? Oye, come on here, homeboy. Get out of my car. Put away, home. What do you think? Get me there, homeboy. Let's go, kid.